en educación virtual, en formación posgraduada. ¿Esto es cierto o eso es falso? Sí, señor. John, hoy me ha ayudado a comunicar esto. Según los datos que reporta el SNIES, Ariandina tiene el mayor número de matriculados en el sistema de educación superior en programas de posgrados. Entonces, somos la número uno en matrícula de posgrados virtuales. Perfecto. Un aplauso. Y a la luz del lanzamiento de nuestro CSU, aquí en nuestra bella localidad de Suba, y a Diana ahorita nos va a ampliar un poco más qué es Suba y qué importancia tiene Suba, recientemente obtuvimos otro programa con una acreditación de alta calidad. ¿Dónde está Diana? Hola, está Diana, la protagonista. Recibimos la semana pasada nuestra acreditación número 8. Tenemos siete programas y más el programa de mercado y publicidad, Diana, que fue la líder que motivó el ejercicio académico, que soportó esta posibilidad. Como dijo el rector hace un rato, menos del 15% de las instituciones cuentan con un número similar de programas, ocho programas con acreditación de alta calidad. Es un número muy importante en el país y eso nos ha permitido la posibilidad de entrar al sistema de acreditación institucional y ya, como ustedes saben, presentamos el documento de condiciones iniciales. Entonces, Diana, unas palabras de equipo y una felicitación muy grande. Gracias.